¡Hola! Pues bueno, dificultad máxima extremo. En este mapa, uff, este mapa promete muchísimo, pero muchísimo. Bueno, esto es, pues para mí, uno de los mapas más complicados que tiene el juego, porque la oleada principal, bueno, en la que te sale al principio, tanto en la final, ojito, es muy, muy, muy complicado. Es el único mapa, creo yo, que se laguea lo que es la partida de la cantidad de zombies que hay. Bueno, partida empezada, no por mucho. Vale, es la primera oleada, que es una oleada temprana, pues llevará la partida perfectamente dos minutos puede llevar. Lo malo, que no soy médico, soy maestro de dron y tengo que coger un arma automática, sí o sí, porque si no me van a reventar el culete. Vale, estamos de equipo lleno, no hay ningún bot. A ver si logramos, de la manera de lo posible, pasarnos este mapa. Mapa, mapa de DLC de pago. Maldella. Venga. Ay, me está curando, perfecto. Gracias. Posiblemente este sea, no la última partida, evidentemente, de World War Z. Pero dejaré World War Z por un tiempecillo, porque si me hago ya esta partida, ya tengo los puntos necesarios para hacerme el platino. ¿Vale? Traeré más World War Z, evidentemente. Es más, los de... cuando salga la expansión que va a sacar a finales de este año, 2021. Haré directos, haré vídeos, a ver. Haré de... ¡Uy! Haré de todo. Lo que pasa es que eso, hasta que no... Hasta que no ponga nuevo contenido... No pienso yo, entre comillas, subir vídeos. ¿Qué es eso? No sé si lo ponen a finales de año, en octubre, noviembre, creo que lo ponen. O al menos que me entre la picada de jugar más a World War Z. Pero claro, una cosa, por ejemplo... Bueno, si estáis viendo este vídeo es porque he completado la misión, ¿no? Cosa que yo no lo sé, pero... Claro. Los vídeos que estoy yo enviando de... De World War Z, de jugarlo en extremo. En la dificultad máxima. Eso no quiere decir que yo juegue una partida y lo suba... Bueno, lo grabe y lo suba. Yo, obviamente, he muerto muchísimas partidas más. En el modo extremo. Pues, pero de una partida... Que suba al canal, eso significa que he jugado por lo menos... Ocho o nueve partidas. ¿Vale? Todo el equipo no es tan bueno... No se coordinan... ¿Sabes? O que simplemente te coja así... De tonto y te matan... Mira, carga de brecha... Ahí tú, róbamelo. Madre mía, he ido corriendo, ¿eh? Pues te veo un tiro... Pero principalmente eso... ¿Vale? Este será... No es el último vídeo, como he dicho... Uh, me lo he cargado. Pero hasta que saque el nuevo contenido... En un principio, ¿eh? Que lo menos quiere decir que dentro de una semana o dos... Me dé otra vez la pica por jugar a esto, pero... Ya sabes, en un principio sigo eso... Pues mira, el que ha muerto... El que ha muerto... Le quita el botiquín... Y encima la carga de brecha... ¡Estoy aquí! ¡Estoy listo! Venga, alcantarillado... Ah, ¿ya está aquí el guiri con nosotros? Que raro, pero si aparecía en... En más de dos minutos... Bueno, pues mejor... Ya somos cuatro... ¡Madre mía! Cúrame, cúrame... ¡Vaya bomba que me he comido! Necesito un arma buena... Tengo el subfusil al nivel 1... ¡Madre mía, madre mía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a seguir adelante para encontrar el pico! No me gusta ese malo... ¡Ahora no! ¡Mira esto! no hay nada que coja la gente cosa como con la motosierra porque mira esto que es copeta bueno copeta de secundaria bueno porque cuidado que aquí cogemos linternita solamente de los cuatro que somos pues lo puede coger uno a linterna y espero que alumbre bien yo lo quiero coger yo no yo no yo lo han cogido chungo pastel ahí ya me están curando bueno es el que lleva la linterna que lleva la linterna tiene que ir despacito alumbrando siempre recto para que los demás le podamos apoyar no porque si él y él se gira muy bruscamente y aparecen zombies pues no nos cazan vale como ahora mismo que no vemos nada alumbra hijo a mira mira perfecto se completa de combate nivel 2 se tiene que quedar quieto este tío no sabe no sabe jugar punto no sabe alumbrar no sé dónde va el tío eso es lo que suele pasar en los equipos ahora está alumbrado no pero para qué se mueve es lo que yo no entiendo eso es no tú tú no alumbre ahí menos más hombre ahora sí ahora sí ahora sí que lo está haciendo bien o no también venga a ver vale aquí también muerto muchísimas veces en dificultad extremo pero muchísimas más que nada por el de la linterna que no es por eso yo soy tan obsesionado con calumbre y que vaya despacito venga si sí señala señala se hemos cogido uno de dos explosivos a ver dónde estará el otro explosivo aquí aquí muy bien para retroceder para atrás venga menos mal que tengo el drone que el drone por lo menos hace algo tío si me dan atrás vámonos, vámonos corriendo que no han dejado vámonos, vámonos no, muero uff, chaval venga, venga, venga no te pongas medio pero más que esta copeta es buena vale, vamos a colocar los explosivos no sé si los explosivos los coloca a quien lo haya cogido vale perfecto, mira, los dos a la vez perfecto y ahora pasamos a la última zona que es la zona complicada también mira, lleva ahí se lo señala la gente ahí me curan, perfecto pues mira, el equipo va a hacer lo que lo que hemos visto con la linterna y demás con la linterna perdón, que no vocabulizo está bien vale vaya 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 pues última oleada oleada gorda aquí me acuerdo yo que hay que activar ahí los está activando el compañero o la compañera subí al muro inferior es por aquí ¿dónde va este? vale, vámonos yo tengo torreta llevo ya todo este tiempo corriendo torreta aquí nos tenemos que preparar muy bien muy bien, muy bien, muy bien y ahora que como perdamos vale colocamos vaya eléctrica vamos a cogerlo bueno, cogemos mejor la metalladora botiquín subfusil 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 de combate este de... no, este no me gusta coge, coge el subfusil ahí, subfusil nivel 3 tiene mucha cadencia mucha, mucha, mucha cadencia muchas balas es muy bueno este subfusil lo malo que a larga distancia como todos sus fusil pues no tienen la misma eficacia que un fusil de asalto vamos, vamos a coger la metalladora el objetivo es que no que no rebose los zombies ¿no? vale venga de momento bien de momento tú cubres el lado derecho compañero yo cubro el izquierdo voy a cobrirlo un poquito no te pongas en medio, hijo vale nada, vamos a soltar veis, ya se empieza a laguear siempre, siempre, siempre se laguea un poquillo vamos a recargar llenamos munición a tope perdón, perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón así es culpa mía me quiero crear un zombie vamos, vamos que entran ahí, ahí no no venga, defiende posición espero que mi compañero espero que mi compañero cojan la pistola de bengala vale, la han disparado pues ya está ya lo hemos hecho ¿no? pues mira, ha sido perfecta la partida dificultad extrema máxima perfecto, ya está pues partidón es uno de los mapas más complicados de que hay por la dificultad y por el y porque parece mucha gorda bueno otra partidita pues bueno a ver cuántos zombies habré matado vamos a ver las estadísticas y ya despedimos el videíto a ver cárgate, cárgate a ver cargamos unos 400 zombies más o menos o más a ver ahí se carga no te va a cargar bueno gente da igual espero que haya gustado el videíto ¿vale? ¡Ah! del 129 ah, verdad que he entrado estaba a empezar la partida bueno espero que haya gustado el videíto otra misión más en modo extremo y hasta luego ¡ah!